Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Tu presentimiento, mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel, al verte rendida, por otra ilusión De celos y angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento, mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel, al verte rendida, por otra ilusión De celos y angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Música 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 Música